Por supuesto, muy bien tratado en el entrenamiento, Fran Palomeque, una excelente persona, una excelente llegada al público, respondió todas las preguntas que teníamos, muy excelente. Por supuesto, fue excelente la charla que tuvimos, un taller bastante interesante con técnicas que nos van a ayudar en el diario vivir acá en cada momento. La primera vez que estoy en este tipo de eventos fue un contacto desde Galápagos, no se imaginan lo que pasamos para eso, todos los días molestaba yo a Leni para ver cómo podía estar acá. Y se logró, y sinceramente me voy totalmente feliz, me voy complacido, me voy conforme con todo el trabajo que ustedes hacen, obviamente, Fran al frente, dándoles charlas. Es increíble la capacidad que tiene, la energía que tiene, el amor que tiene en su trabajo. Bien tratada, más allá de, a pesar de ser una conferencia, es el trato individualizado, yo lo siento así, como tal. Sobre el poder quitar esos bloqueos mentales que existen y también tener la oportunidad de dividir los grupos de información y poder de esta forma comunicarnos mejor con las diversas oportunidades que se nos pueden presentar con la comunicación asertiva que nos dieron esta. Definitivamente las expectativas que yo tenía eran estas, simplemente se sobrepasó lo que yo pensaba. El punto del trato justamente con esto, con lo de los grupos, que es lo que a mí me interesa, la parte de la comunicación, el hecho de que yo pueda, ahora tengo las herramientas para poder comunicarme no solo con cierta parte del grupo, sino poder hacerlo ya globalmente. Por supuesto, todo lo que hemos recibido en esta mañana, tarde y noche, ha sido enriquecedor. Entonces tenemos a bien ponerlo por práctica, porque si no lo dejaríamos solamente en la teoría y no obtendríamos el cambio que todos venimos a buscar acá. Por supuesto, por supuesto, estoy de acuerdo y voy a plantearlo dentro de mi emprendimiento, voy a ejecutarlo tanto en la carrera profesional como personal, voy a ayudar a mi familia, también quisiera a mi novia, a mi mamá, a mi papá, ayudarlos, que vengan y se inscriban al curso, porque sé que les va a servir. Completamente, para eso vine, muy agradecida con Frank y me llevo, voy contenta, yo vengo de Quito, voy muy contenta con toda la información que me llevo para aplicarle como él dice, o sea, el chiste está en que nosotros lo pongamos en práctica para ver el cambio. Eso vale la pena, el tiempo que se invierte acá y yo recomiendo ampliamente a todas las personas para que vengan, se preparen y puedan crecer tanto profesionalmente como personalmente. Esto lo aplicamos a la familia y también al negocio, a nivel profesional, a lo que queramos emprender, sirve muchísimo y realmente lo puedo recomendar. Pierden el miedo, aquí van a aprenderlo, que en ningún otro curso lo pueden estar aprendiendo. Frank Palomeque demuestra su capacidad, la técnica que tiene para saber llegar a las personas y que a todos ustedes les puede estar sirviendo. Sí, totalmente, les recomiendo a todas las personas que vengan a donde Frank, que vengan todos sus equipos, es un equipo maravilloso, un equipo que está comprometido. De las 9 de la mañana, yo me desperté a las 8, hasta esta hora que van a ser las 9 de la noche, sin embargo, estamos con la misma energía y eso es lo más importante. Una excelente persona, realmente pudimos tener lo que estuvimos viniendo a buscar acá, tuvimos una personalidad bastante sencilla, humilde, pero a través de eso también llegó con un mensaje bastante claro, sencillo a sí mismo y nos ha cubierto todas las expectativas que teníamos del INE. Y por supuesto, transmitió, si es esperado, un 100%, 110, 200%, la energía en todo momento. Son las 8 de la noche, 8 y media de la noche y todos están activados. O sea, excelente. Son las 8 de la noche, 8 y media de la noche.